Sin el otro, olvidaríamos lo bueno que es despertar. Perderíamos algo tan básico como el saludo, o una charla breve en cualquier esquina. Sin el otro, declararíamos en desuso todo lo sube y baja del mundo. No sabríamos lo bueno que somos haciendo algo. Perderíamos los aplausos, las canciones de amor, las miradas correspondidas. Sin el otro, ya no habría con quién compartir alegrías, ni arengas, ni razones para seguir adelante. Sin el otro, no hay nosotros. Qué bueno saber que nos tenemos. Colecta de Navidad de Cáritas Córdoba. 14 y 15 de diciembre en todas las parroquias. Sumate.